¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fun. Bueno, pues efectivamente, ayer lo comentaba por encima y hoy se ha hecho oficial. Julian Nagelsmann será el nuevo entrenador del Bayern de Múnich. Se convierte en el entrenador más caro por 25 kilos finalmente. Y bueno, pues lo que importa para el Real Madrid es que el equipo blanco se queda sin uno de los posibles sustitutos de Zinedine Zidane. Porque entiendo que Julian Nagelsmann, al igual que todos los entrenadores anteriores del Bayern de Múnich, llegará a la ciudad múnichesa para quedarse por lo menos 4 o 5 años de proyecto. Que es lo que yo creo que tiene previsto el equipo alemán firmarle en cuanto a contrato. Bueno, la verdad es que es una buena noticia para él. Lógicamente es un gran equipo. O sea, la verdad es que el hecho de que Nagelsmann vaya a fichar al... O mejor dicho, que el Bayern Múnich vaya a fichar a Nagelsmann es porque de alguna manera saben y confían en que el entrenador del Leipzig, todavía entrenador del Leipzig, es una grandísima opción. Y bueno, pues de alguna manera, como digo, el Real Madrid se queda sin una de las que iban a ser las opciones para reemplazar a Zidane. Ahora ya yo creo que lo mejor, o la parte mejor de que se haya confirmado efectivamente el anuncio de Nagelsmann es que Raúl González ahora ya sí que no tiene... Vamos, no tiene la excusa para no decir Oye, que mira, que al final no vas a llegar... No, no, ya Raúl González está muy bien colocado. Yo creo que es ahora mismo el mejor colocado, de hecho, para coger el banquillo del Real Madrid. Efectivamente, Julian Nagelsmann va a firmar hasta 2026. Fijaos, he dicho yo 4 o 5 años. 2026, para 5 años con el Bayern. Así que ahora ya Raúl lo tiene todo despejado. No creo que haya ahora mismo ningún otro entrenador en mejor posición o mejor colocado que Raúl precisamente para sustituir a Zidane cuando éste quiera dejar el banquillo del Real Madrid. Y bueno, pues a mí, bueno, me da un poco de pena porque la verdad es que me hubiera gustado ver a Nagelsmann en el Real Madrid, pero que llegue Raúl creo que también es una muy buena opción. Creo que Raúl tiene el carácter y ya tiene la Galladilla y la experiencia suficiente también en el Castilla como para dirigir a un gran equipo y sobre todo si tiene a buenos jugadores. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr. J. Futuronfan.